Amigos, es final en el Estadio Morumbis de Brasil y Sao Paulo se queda con la Serie Frente Nacional 2-0 con goles de Bobadilla al Paraguayo en el primer tiempo y Jonathan Caleri al inicio del segundo. Partido donde Nacional fue menos que su rival, en el segundo tiempo levantó, pero analizando lo que fue un poco el primer tiempo San Pablo dominó, Pentancur muy solo arriba, no entendí cómo la Sartre no se dio cuenta que enfrentando a tres agueros en una línea de tres muy compuesta, muy fuerte, iba a quedar Rengo por ahí y fue lo que pasó, iba a la lucha siempre con Arboleda, con Franco y perdía, no tenía quien haga el 2 en las descargas. De ahí destacar a Franco y Arboleda, partidazo de los centrales del Sao Paulo. Bueno, Franco es el que rompe líneas en el primer gol, un golazo de Bobadilla después de la descarga de Caleri pero cómo es importante que un central rompa líneas, porque rompe clara el mediocampo y la defensa nacional y bueno, se abre la cancha. Nacional sale el segundo tiempo con cambios, no sale Coates que hizo un muy flojo primer tiempo pero inicio del primer tiempo, centro y un gran cabezazo de Jonathan Galeri que le gana a Juan Izquierdo y la manda a guardar. Jonathan Galeri que hizo un partidazo, moviéndose por izquierda, por derecha, por atrás jugando de 9 de referencia yendo a descargar, muy buen partido. Era un pivot constante, siempre pivoteaba y le dejaba pelotas claras a sus compañeros para que definieran. En Nacional los mejores, los que ingresaron, López, Mauricio Pereira, muy flojo el partido de Zavala, Galeano pasó completamente inadvertido, no hizo nada, se notó un Zanabria flojo, un Oliva que no fue el mismo. Nacional perdió el punto más fuerte que tenía, el mediocampo, el mediocampo nacional era lo más fuerte. En este partido lo perdió completamente y se notó. Lo pierde porque Bobadilla, Luis Gustavo y Luciano fueron mejores que los de Nacional. Luis Mejía volvió a ser figura, si no es por Luis Mejía la goleada pudo haber sido más clara. Qué mal ingreso de Iraso, amigos. Muy mal. Erró goles claros. Cuando Nacional mejor se puso que fueron de los 75 en adelante, Iraso era un gol claro al lugar del área, después salió otra que no la empuja, muy mal partido el colombiano, no se halla, no encuentra su lugar, está perdido en este Nacional, se lo ha notado por campeonato uruguayo, por Copa Libertadores se notó. Lo único bien que hacía era descargar y pivotear para López, pero bueno, el diente tampoco pudo hacer genialidades, cerró un gol, también me atrevo a decir, que se entregaron un poco con la pelota. Y bueno, después es una situación con Juan Izquierdo, donde el jugador se marea, pierde estabilidad, cae, esperemos que no sea nada, toda la fuerza para el jugador, que está, a pesar de eso, no estaba haciendo un buen partido. Como lo digo siempre, Izquierdo sale en toda la foto de los goles de Nacional y volvió a pasar. En el segundo gol queda marcado por perder la marca de Calderi. Va, justamente Calderi le gana a él. Y Nacional se despide de esta Copa Libertadores, cayendo 2-0 frente a San Pablo en el Bonumbis. Y bueno, también a la vez se despide del Mundial de Clubes, donde clasifica a Boca directamente. Pero los leo en comentarios, amigos, ¿qué les pareció el planteamiento de Lazarte y el partido de Nacional frente al equipo brasileño? No olviden seguirme y dejar su me gusta. Gracias.